Con una masiva asistencia de trabajadores y sus familias, continúan a mis espaldas las celebraciones navideñas Coyahuasi 2015, acá en la ciudad de Iquique. Arica y Iquique fueron los escenarios que dieron inicio al gran circuito de fiestas navideñas Coyahuasi 2015, dirigida a los trabajadores y sus familias. Las jornadas contaron con la participación de los animadores Renato Goffre, actor de la novela Papá a la deriva de Mega, y el artista circense y actor Francisco Pueyes. Además incluyeron diversos juegos y sorpresas para los más pequeños que disfrutaron en grande esta celebración. Todo bien, todo tranquilo, es importante traer siempre a la familia pensando que la podemos pasar bien, bonito, comer bien, y disfrutar en familia es lo más importante que es lo que produce todo esto en realidad. No, todo excelente, se aprovechan estas instancias porque aprovechamos de compartir con la gente, con nuestros propios compañeros, la familia de nuestros compañeros que tenemos pocas oportunidades de hacerlo, entonces en estas ocasiones que nos da la compañía podemos compartir con ellos. Una buena instancia para conocernos más y que los niños estén pasándolo bien y gracias a la compañía. Las celebraciones incluyeron la participación de los dobles oficiales en Chile de Romeo Santos y Shakira, además del show infantil Cantando Aprendo a Hablar, y la tradicional visita del viejito pascuero, quien compartió y escuchó los deseos de los niños. Además se fotografió con todos quienes que hicieron un recuerdo de su visita. ¡Gracias! ¡Gracias!